De ir a por lana y salir trasquilado sabe mucho Jota Jordi, de ir a por lana y salir trasquilado sabe también mucho Gabi, que le gusta postear fotitos en las que aparentemente él sale ganador del duelo y luego le llegan un Musiala y un jugador este italiano, que no me acuerdo el nombre, me cago en la leche, ¿quién era el italiano este que le puso una foto que lo dejaba ahí tirado en el suelo? Me cago en la hostia, bueno es igual, me lo ponéis debajo en los comentarios, igualmente. Y de salir y de ir a por lana y quedar trasquilado también han sabido y han conocido hoy, esta noche pasada, los del chiringuito. ¿Por qué? Básicamente porque en una de sus acometidas contra el seleccionador Luis Enrique, que tampoco es santo de mi devoción, plantearon una encuesta en la que decía, preguntaba si nos habíamos sentido avergonzados de nuestra selección española, esperando que lógicamente el resultado fuera un aplastante sí. Y sin embargo, como digo, fueron a por lana y salieron trasquilados, puesto que más del 50% eligió el no. No se sienten avergonzados de la selección independientemente del resultado. Independientemente también de lo que haya preguntado el chiringuito y de lo que ellos quisieran de su torticera encuesta, yo tengo que deciros que yo personalmente me sentí avergonzado. No puede ser que una selección española que pretende ser campeona del mundo se deje dos puntos con Alemania y tres con Japón. Me parece una auténtica vergüenza y el problema es que convierte a la victoria de Costa Rica o sobre Costa Rica en un mero espejismo o un fogonazo que desde luego no parece que vaya a tener continuidad frente a Marrocos en los octavos de final. Yo personalmente me iría esperando y me iría preparando. Luis Enrique ya lo ha hecho, se hizo streamer, por si acaso. Lógicamente, si le dan la patada y lo echan de la selección o se tiene que ir por aclamación popular, ahí tiene otro oficio, desde luego, además con bastante futuro que la selección española. Para mí personalmente creo que si el chiringuito intenta derribar al seleccionador, no les va a hacer falta ninguna encuesta. Ya el propio seleccionador se va a encargar de echarse a sí mismo con este tipo de partidos si lo sigue repitiendo.